Aquí pocos han logrado llegar. México Beach es lo más parecido a un pueblo fantasma, donde la normalidad fue arrasada por los vientos de Michael y convertida en destrucción. Las casas, aún vacías, y calles intransitables, es ahora el panorama. En las vías de acceso a la costa noroeste la situación es similar. Laura Pickron ahora ve con asombro como tres árboles partieron su casa en pedazos. Sus vecinos también sintieron la fuerza de los vientos de Michael. No tenemos agua, no tenemos luz, solo una tienda quedó en pie después de la tormenta. El resto se lo llevó. Seguimos sin agua, sin gasolina y sin comida perecedera. Michael acabó con techos, volteó vehículos y destruyó árboles de gran magnitud. En medio de tanta destrucción, algunos agradecen que sus viviendas fueron las menos afectadas. Nos sentimos muy aliviados y muy afortunados de que nuestra casa sufrió muy pocos daños en comparación con todas las otras casas por aquí. Toda la comunidad parece una zona de guerra. El cálculo de los daños tras el paso del huracán Michael aún no ha sido estimado por las autoridades. Sin embargo, aseguran que reconstruir las ciudades afectadas pudiera tardarse años. Desde México Beach, Doricera Alvarado.